Las canciones son oraciones, son lamentos de la vida, son socorros que se piden, son amores que se escriben, hay canciones que se sienten y luego quieres cantarlas, en ellas se cuentan historias, en otras entregas, el alma, hay canciones que se desean, otras que te traen alegría, otras que son compañía, otras que son fantasía. Las canciones son oraciones, son lamentos de la vida, son socorros que se piden. Son amores que se escriben, hay canciones para momentos, que vives a luz de una vela, hay canciones de pasiones, vividas a lo largo de la vida, la canción es otra forma de hablar, cuando sientes una cosa la puedes contar, con la música es totalmente lo mismo, pero con música ahora lo puedes cantar. hay canciones que se sienten, y luego quieres cantarlas, en ellas se cuentan historias, en otras se entrega el alma, las canciones son oraciones, son oraciones, son lamentos de la vida, son socorros que se piden, son amores que se escriben. son lane, son lamentos de la vida, son platforms de nadie. Gracias.